¿Cómo hay casa? Pero tú sabes que eso es al final, yo estoy viendo que ya se está moviendo, aquí huele muy rico, aquí se come muy rico, pero también nos informamos muy rico y por eso nos vamos a informaciones internacionales y de inmediato iniciamos diciendo que la Unión Europea pues bloqueará las vacunas si no se las entregan y han vacunado más, así como usted lo escucha en este momento. La Comisión Europea modificó el sistema de control sobre la exportación de vacunas de tal manera que a la hora de decidir si se permite la entrega de los fármacos producidos en territorio comunitario a terceros países, se tendrá en cuenta si estos también exportan dosis a la Unión Europea y a cuántos ciudadanos han vacunado, según explicaron fuentes europeas. Hasta ahora el único criterio que se tenía en cuenta para bloquear la exportación de las vacunas era si la venta de la dosis a terceros países impedía a las farmacéuticas cumplir con los compromisos contractuales adquiridos con la Unión Europea. Esto es un caso que se viene dando desde hace unos días, habíamos dicho pues el conflicto entre la Unión Europea, Estados Unidos, las vacunas y creo que esto hay que darle seguimiento definitivamente porque cada país va a defender lo que ha hecho y justamente es lo que la Unión Europea está haciendo en este momento con las vacunas. El que yo sí voy a defender es mi país cuando lleguen todas esas vacunas y cuando sigan llegando así como ahora y cuando nos toque a nosotros vacunarnos. ¿Y cuándo será, señores, que no va a tocar? ¿Está pronto, yo creo, verdad? Yo estoy esperando que sea pronto, sí, lo único que hay que esperar que las fases se puedan cumplir debidamente. En el tiempo establecido, para que entonces nos toque tipo diciembre, regalo de Navidad. Que dicho sea de paso, actualmente se están vacunando ya los que les toca segunda dosis. Hay que esperar el llamado cuando les toca a usted y cuando les toca a ti y a ti. Ay, sí, yo ya no quiero ponerme por lo menos en la primera dosis porque hay que experimentar también. Exactamente. A ver qué pasa. Y estar protegido. Y estar protegido sobre todo porque tenemos que seguir en esto. Pero otra información muy importante que suena un poquito como extraño, pero sí, ¿hay cazavacunas, señores? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cazavacunas? Claro que sí. El ejército NERD pues acelera el fin de la pandemia. Una red de voluntarios vecinos o desconocidos con información de esta está facilitando en Estados Unidos el complejo acceso a las vacunas anti-COVID a través de Discord, Facebook y buscando por teléfono a aquellas personas que se les ha hecho un poquito difícil quizás llegar a los puntos de vacunación. Esto comenzó con ayuda de una chica pues que ella comenzó a buscar a esas personas que no pudieron llegar a los centros de vacunación y pues ahí ya ella creó una plataforma que centraliza la petición de citas para que la gente pueda pues llegar y voluntariamente están haciendo eso. Eso suena súper bien. Eso está genial. Eso está genial y te imaginas que implementen eso aquí en Réplica Dominicana. Sería bueno, sería muy bueno. Nos encanta escuchar las buenas noticias. Yo encuentro aquí en Réplica Dominicana, recuerdo que antes se hacían las jornadas de vacunación de diferentes enfermedades que se iban conociendo poco a poco, pero entiendo que como esto tenemos que mantener el distanciamiento, quizás también no se ha hecho de esa forma. Exactamente y sobre todo también con esto es un recordatorio chicos de que también podemos aportar nuestro granito de arena. No todo se lo tenemos que dejar al gobierno, si podemos, si tenemos alguna idea pues podemos desarrollarla y también ser parte de la solución. Totalmente de acuerdo. ¿Alguna vez ustedes piden por internet? Sí. ¿Alguna vez han pedido y le ha llegado otra cosa que no es? A mí yo he pedido unos zapatos negros y me llegaron blancos. Ok, pero te llegaron. Claro, claro, llegaron. Sí, a mí me ha tocado, pero gracias a Dios he corrido con la suerte. Creo que una sola pieza me llegó que no era. Que no era. Pues le cuento que un joven pidió un iPhone 7 y ¿saben qué le llegó? No me diga que un 12. No, debería. Un escritorio de iPhone 7. Sí, señor. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Le cuento, un joven decidió comprar en una tienda un iPhone 7, pero muy sorprendido cuando le llegó a su casa, no era el iPhone, era un escritorio con el modelo de iPhone 7 de Apple. Él simplemente no se fijó en los detalles del producto ni se molestó en averiguar el por qué el alto costo del envío. Según la prensa internacional, el hombre no verificó los detalles del producto antes de concretar la compra, simplemente se basó en las imágenes, que como podemos ver en pantalla, es muy, es idéntica al modelo, en las que no se diferenciaba si es un iPhone 7 original o si es un escritorio. Lo único que le llamó la atención fue el alto costo de envío, pero eso no fue problema para él, simplemente siguió accediendo a su compra sin investigar el por qué. Cuando le llegó su smartphone, el joven se quedó sorprendido porque recibió una réplica, pero gigantesca, en forma de un escritorio. Así que si usted cuando vaya a pedir en Amazon o en cualquier plataforma digital, simplemente tiene que verificar exactamente, porque como se ve en la foto, chicos, parece un celular. Porque voy a decir una cosa tremenda sorpresa, de un iPhone, un escritorio. A un escritorio. Y claro que le van a cobrar el monto de dinero que le cobraron. Porque pesa mucho más. Claro que sí. Bueno, yo siempre chequeo muy bien en esas partes porque recuerden que nosotros aquí en Dominicana, pues tenemos otro costo adicional de envío, porque nos los hacen llegar a través de diferentes agencias de envío, pero en este momento el envío va a ser para la cocina. ¡Ay, qué rico! Porque aquí huele muy rico. Yo creo que como ser invitada el día de hoy, yo digo que yo voy a probar primero. Yo se lo voy a dar, yo se lo voy a dar, yo se lo voy a dar el permiso. ¿Lo invitado no come? Sí. Y supongo que tú no, porque tú vienes muy aberta y no vas a querer echar una panza. ¿Yo cómo? Porque hoy es arroz, amor, mira para acá. Bacalaíto, yo como bacalaíto. Mira cómo está ese moro, miren. Ay, 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 riquísimo. Ese es un moro de guándule con coco. Eso que yo le pongo ahí, mira, después del caldo de vegetales, le eché. Su poquito de, le eché sus dos latas de guándule con coco. La famosa la tiene, lo guándule y la leche de coco solo, pero también la famosa lo tiene. Junto, todo, entremediado. Entonces usted con el arroz pincu hace lo que es el engranaje de este moro. Lo tapa y por derriba les pone lo que es el recaíto. Eso está en 15 minutos, porque el arroz pincu es excepcional. No se lava, usted lo echa y lo echa de una vez. Pues aquí tengo el bacalao. Ahora, lo dejé en el de anoche de agua, lo desalé, después lo desmenucé, les quité la espina. Lo compré con la espina porque yo siento como que sabe más a bacalao. Entonces, piqué cebollas, ají de mojones, ají de cubanela. Lo puse a sofrir, le eché un poquito de pimienta. Cuidado con la sal porque aunque usted lo desale, tiene su sal por dentro. Entonces, después le eché unas cucharaditas de pasta de tomate de la famosa y luego eché el bacalao y este es el resultado. Ya freí las berenjenas, ya piqué el aguacate. Este bacalao usted lo puede hacer con papa. Ese bacalao usted lo puede hacer con muchísimo vegetal que usted lo puede ligar. Ya yo voy a emplatar y nos vemos ahorita. Ay, ahorita, ahorita. Mejor guárdame lo mío, lo de Kimberly y lo de Cristal. Y todo el mundo come bacalao. Aquí todo el mundo come y como usted también va a comer con nosotros después de esta pausa. Quédese con nosotros porque seguimos con más.